Hola, amigos de redes sociales de Mario Luis Ramos Roche, pues hoy platicamos en esta ocasión con el secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial de Aguascalientes, Isidoro Armendariz. Isidoro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buen día, con el gusto de estar aquí contigo. Gracias, oye, pues la responsabilidad de generar las condiciones para que los campesinos tengan producción y sobre todo generar alimentos para Aguascalientes. Sí, por supuesto, es una de las actividades más difíciles, más complicadas porque están sujetos los productores del campo a los ciclos de lluvia y sobre todo los campesinos temporaleros. Y la indicación y la instrucción de Tere Jiménez es de que hagamos un proyecto estratégico, un programa para el campo, donde atendamos justamente a los productores de bajos ingresos, pero también a los productores medianos, pequeños, y aquellos productores que están consolidados y que tienen capacidad de exportación a pequeña gran escala. Isidoro, ¿qué tan grande o qué tan intenso es el compromiso de la gobernadora Tere Jiménez con el campo? Fíjate que obviamente hay que dar pasos de gigante y los pasos de gigante en el campo también tienen que ver con la voluntad y la decisión política de la gobernadora, incrementando y apoyando el presupuesto en la filosofía de que hechos son amores y que hay que hablar con el lenguaje de los hechos para que haya una corresponsabilidad en una promesa de campaña y una obra de gobierno. Y los hechos se están reflejando en la medida que se está incrementando el presupuesto. El año pasado, en 2023, tuvimos un incremento de presupuesto del 30% con proyectos estratégicos, con programas nuevos, y se elevó considerablemente el número de beneficiarios. Tradicionalmente teníamos un promedio de beneficiarios o de apoyos de 7 mil productores o a 7 mil productores. Hoy en día estamos elevando considerablemente esta base de beneficiarios. El año pasado llegamos a 17 mil 500 y la meta de este año que nos ha consignado, que nos ha indicado la gobernadora, es de que lleguemos con los estímulos, apoyos, incentivos a por lo menos 19 mil 520 mil productores para que ningún productor que esté generando alimentos para el campo y para la ciudad se quede sin algún estímulo por pequeño que éste sea. El campo está envejeciendo, falta este empuje de los jóvenes, ¿cómo arraigar a los jóvenes en el campo? Sí, indiscutiblemente el INEGI en su último censo agropecuario nos revela que efectivamente tenemos por lo menos el 45, poco más, poco menos, de productores que tienen más de 60 años o aproximadamente 60 años y esto hace necesario que generemos una nueva clase de productores que sean herederos de sus parcelas y de sus procesos productivos. Y para ello estamos trabajando con algunos programas donde, por ejemplo, el de migrantes, para productores familiares de migrantes que vivan en Aguascalientes, que reciban divisas o dinero de sus familiares en Estados Unidos y ahí hay jóvenes, hombres y mujeres que quieren asumir una nueva responsabilidad porque sus papás están allá y les mandan para que aquilicen su aparato productivo acá. O bien impulsando en las unidades de producción que tenemos, agrícolas y pecuarias, para que los hijos de los propietarios de estas unidades se involucren más a través de intercambio de experiencias, becas, capacitaciones y que retomen esa vocación y pertenencia de arraigo a la tierra, no solamente como una cuestión cultural, sino también como un tema productivo y económico. Viene un panorama negro. Están pronosticando incluso más sequía que el año anterior. ¿Ya habrá que cambiar la mentalidad temporal, tecnificar un poco más, pues ayudarles a invertir? Sé que no es fácil, sobre todo a los temporaleros ya de mucha edad, sé que no es fácil cambiar la mentalidad, pero ¿ya es necesario dejar de depender del temporal? Sí, indiscutiblemente. Tenemos que educarnos más en la escuela de la adversidad, del cambio climático, de la sequía, de la falta de precipitación pluvial. Mira, el año pasado se invirtieron en Aguascalientes poco más de 207, 215 millones de pesos y una cantidad importante que fueron 150 millones de pesos muy direccionados al tema del agua, al tema de los techos cuenca, al tema de la captación de agua de lluvia, al tema de la tecnificación de los sistemas de riego y al tema del estiaje, del seguro agrícola catastrófica, del empleo temporal, porque tenemos sectores de la población en Aguascalientes que son muy productivos, con una alta rentabilidad, que generan una cuota de utilidad y ganancia, que les va bien, porque tienen unidades de producción con agua. Pero no es lo mismo para los 10 mil ejidatarios o pequeños propietarios del sector social y un número importante de minifundistas o parvifundistas, obviamente pequeños propietarios, que viven en condiciones de temporalidad, que sus superficies están sujetos a cada ciclo, si llueve o no. El año pasado llovió muy poco, no rebasamos los 300, 320 milímetros y el año antepasado no rebasamos los 360, cuando el promedio histórico son 520, 560 milímetros, eso quiere decir que tenemos que entrar más a un tema de agenda pública de atención a la prevención, atención y prevención de la sequía. Y tenemos que ser más inteligentes y tenemos que orientar y replantear vocaciones agrícolas y ganaderas para que utilicemos de una manera más racional los recursos naturales que tenemos. El problema es que hemos acabado con el capital natural, que antes era un venero y que ahora estamos batallando con el agua, con la regeneración de los suelos, con las plagas y con toda la revolución climática. Prácticamente, platícame de este proyecto que anunciara la gobernadora Tere Jiménez, de agua para los próximos 100 años, mediante un reciclaje donde termina empresa calle, líneas muradas y todo esto, que es un gran proyecto. El tema del agua sin duda es un tema prioritario, no solamente es un satisfactor, es una razón vital de sobrevivencia y es un tema de seguridad nacional. Por eso, en la agenda pública de la gobernadora Tere Jiménez, ha posicionado como primer lugar, junto con seguridad, el tema del agua. ¿De qué manera? Uno, no podemos seguir explotando o sobreexplotando los mantos, los acuíferos estáticos y dinámicos, se nos están agotando poco a poco, lentamente. Dos, tenemos que aprovechar mejor las aguas superficiales. La única agua segura que tenemos es el agua que baja del cielo y para ello tenemos que preparar las ollas de agua, las presas, los bordos, para que el agua que cae en territorio, aguas calentense, no se nos vaya río abajo y lo aprovechemos aquí. Por eso traemos un programa muy importante desde el año pasado de desasolve de presas, de bordos, con ello rehabilitación de caminos y este año vamos a seguir invirtiendo una cantidad importante para que en cuanto llueva, mucho o poco, tengamos en dónde almacenar esa agua. Y el proyecto magno de la gobernadora en este sexenio que tiene que ver con la conclusión del distrito de riego 01 que hoy por hoy es ejemplo a nivel nacional. En los 80 distritos de riego más importantes del país donde están las grandes empresas del país que son 80, aguas calientes, el distrito 01 ocupa hoy por hoy en el Instituto Mexicano de la Competitividad, el número uno por su tecnificación y su calidad en el agua que le están suministrando a los cultivos para exportación inclusive. De tal manera que este proyecto representa algo muy significativo porque no solamente estará atacando el tema del uso racional y óptimo del agua en la parcela que hoy por hoy se ocupa más del 70-73% en uso agrícola sino también para satisfacer las necesidades de las ciudades y va acompañado de toda una red y todo un sistema de reutilización del agua negra o del agua gris para que esta agua se convierta en agua verde como le llaman, agua circular y que eso nos ayude a no explotar tanto los mantos acuíferos. Por ejemplo, en el campo la meta es en estos cinco años de gobierno de Ter Jiménez que le bajemos del 73% por lo menos al 55%, pero para eso hay que invertir en tecnificación, en capacitación a los productores para que no utilicen el agua rodada y si den tiros de precisión una gota de agua a la raíz directamente de la planta. Seguro Amandales, muchas gracias por estar listado. Como siempre, abrazo.